Mi cama está vacía, esperando por usted, camino a la cocina, y me preparo un café. Ayer soñé que te tenía, que triste fue el amanecer, a veces que gusta en la vida, cuando no se tiene lo que se quiere tener. Ay, 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 me muero por besarte, dime si no vas a volver, para lanzar mi corazón al aire. Ay, 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 no me hagas suplicarte, pero apúrate mi amor, que quiero devorarte. Me lo hiciste tan rico, y tan suavecito, maldita diablo, disfrazada de la angelita. Me lo hiciste tan rico, y tan suavecito, ay, me gustó, me gustó, me gustó, vamos a repetirlo. Tú ibas solito en mi habitación, baby, esta noche rompemos el colchón, como zumba y fora, puro dolor. Yo no te hago el sexo, yo te hago el amor. Entre sábana mojada, tú con facilidad conmigo a acabar, y es que tú tienes un truco, tú, tú tienes un truquita. No sé si son tus pasos, si son tu grito. Me lo hiciste tan rico, y tan suavecito, maldita diablo, disfrazada de la angelita. Me lo hiciste tan rico, y tan suavecito, ay, me gustó, me gustó, me gustó, vamos a repetirlo. Cuando tú gritas mi nombre, los vecinos se esconden, porque de tu cama soy el hombre. Tú me dices en el oído que no pare, y yo no paro, así que dale, dale, dale. Toma, viste con mamá, con echaíta la paloma. Si te pones cuatro, es pa' que yo te coma, y si me encojona. Toma, 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 toma. Hey, hey, me muero por besarte, dime si no vas a mover, para lanzar mi corazón al aire. Hey, 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 no me hagas suplicarte, pero apúrate mi amor, que quiero devorarte. Me lo hiciste tan rico, y tan suavecito, maldita diablo, disfrazada de la angelita. Me lo hiciste tan rico, y tan suavecito, ay, me gustó, me gustó, me gustó, vamos a repetirlo. Hey, 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 hey Gracias por ver el video.